Desde el cuecillo, desde morrí Yo talento distinto, a veces no brillo Pero no por eso yo me asorrí Yo suelto ver casos y encorto a todos a creepy Yo antes al contrario, salgo y defiendo mi barrio Conoces a los que la pasan aquí contigo Y a los que te están tirando mierda a diario Ya no tengo na' que hacer Y me refiero con usted El que me tiró, el que me escupió Quien me torció la mano y ni la pensó Cada quien está en su lugar, mira hasta donde ando yo Créeme que si le chingué deja madre Por eso este perro cambió No, nunca olviden pa' todo lo que dije Que la vida siempre te da cicatrices Víbala como yo, compa Y luego hay vato, me la dice Yo así lo quise, me bendice Dios Ando con su bendición Si no regreso a la casa jefita Es porque así lo pidió No, no sé qué va a pasar ¿Dónde me va a llevar? Si muero por un traicionero Yo sé que el culero no se me gira sin pagar ¿Qué? ¿Qué va a pasar? La misma pregunta Le voy a cantar a mi calle hasta la tumba En mi calle es diferente Por si anda pendiente Aquí la pinche vida, vato Cambian cuando te repetejo Mueres en la rayo como cobarde Yo no le doy el gusto a la gente De apuntarme con el dedo Yo no me enredo en sus pinches juegos Yo ya día vengo Y si no regreso Créeme culero Créeme vato Es porque yo ya no quiero vivir culero No soy traicionero Pienso las cosas y me desespero No, todo es de rosa A veces todo negro Te lo canto en prosa Pa' hacerte sincero No sé, lo explico yo El que me conoció Sabe que este loco nunca mintió Porque también conmigo le guerrió Mi vida No ha sido sencilla Sé que dan en la pinche memoria Los sufrimientos y tantas heridas Mi vida No ha sido sencilla El tropezón y el pinche cabrón Que te traiciona Yo nunca se olvidan Me enreden las calles Me atoraban jales por toda la loquera Contro mis carnales Por el desmadre con los anormales Aprendí otra clase No somos iguales Chale Le digo a los que me tiran Puto si no sabe Van ya sea la caber Se agachan la cabeza Cuando me miran Aprende a la mala Corriendo de balas Se asusta Puto a huevos y se cala Yo me la paso prendido Con todos mis patos Nunca va a estar a la escala En mi calle es otro pedo Así que no ande Dios Y con porque aquí dejamos claro Que no hay comparación En el renglón Simón Soy el más chingón Cabrón Me voy para arriba con medicinal Ya sabes güey Tú aquí quién está Eh La cheve va a retumbar Retumbar Ah cheve Va a retumbar Yo Yo Desde el cuecillo Sí Ven los controles BAKER PRODUCER BAKER PRODUCER BAKER PRODUCER BAKER PRODUCER BAKER PRODUCER BAKER PRODUCER